Comunicarse con la PROCU es muy fácil. Pueden hacerlo a través de la línea gratuita nacional 018000 940 808. Llámenos para denunciar casos de corrupción, pedir protección individual o colectiva de derechos o solicitar información. En la PROCU atendemos a la ciudadanía de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche, en las líneas 587-8750 en Bogotá o en el 018000 940 808 a nivel nacional.